Tú eres el recuerdo de aquella amistad que comenzó como una gran rivalidad Juntos tú y yo, vencimos toda adversidad y ahora ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Qué es lo que ha pasado! Siempre que me invade la soledad, quisiera ya verte, hay tanto de qué hablar Cada quien su camino tomará, en un futuro que es muy lejano, juntos lucharemos En la distancia, te llevo en el corazón, tan decepcionado, espero no saques lo peor de mí Tú eres el recuerdo de aquella amistad que me costó tristeza e infelicidad Eres aquel que un día a mí me traicionó y ahora ya lo sé, ¡Oh! ¡Te he perdonado! Tú eres aquel recuerdo de aquella amistad que comenzó como una gran rivalidad Juntos tú y yo, vencimos toda adversidad y ahora ¿dónde estás? ¡Oh! ¡En la distancia! En la distancia, te llevo en el corazón, te estoy esperando Sacaré todo el rencor, sacaré todo el dolor, sacaré todo el poder que hay en mí Tú eres aquel recuerdo de aquella amistad que me marcó y nunca la vuelvo a evitar Juntos tú y yo, vencimos toda adversidad y ahora ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Te sigo buscando! Ya lo verás, serás por siempre mi amigo Lo que pasó, fue porque nunca comprendí Que tú también, seguías a tu destino Y ahora estás aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Te olvida ya qué pasó! Del camino atrás, el dolor ¡En la distancia!